de los derechos de personas con discapacidad, toca este tema en entrevista con Espacio Ciudadano, hace llamado a las autoridades, pero también a la población civil a tener conciencia sobre el respeto a los espacios que estos hombres, mujeres y niños también, hay que decirlo, tienen derecho y que muchas veces se los obstaculizamos en actos de inconsciencia. Vamos a ver la segunda parte de esta entrevista que nos proporcionó Agustín Marte. Entonces, desde ahí tenemos que mucho educar en el tema. No es lo mismo una incapacidad que una discapacidad y es lo que mucho los centros comerciales, por ejemplo, hacen los cajones de estacionamiento compartidos. Es muy diferente una condición de una persona con discapacidad a una persona con incapacidad. Entonces, son diferentes cuestiones sobre esto, pero sí hay que hacer la diferencia. No es lo mismo, hay que quede claro que no es la misma situación. Entonces, desde ahí hay que partir, ¿no? Entonces, mucha gente llega a tener una incapacidad y les sirve de cierto momento para sensibilizarse, para concientizarse de muchas acciones que ellos o actitudes que tuvieron, comportamientos que tuvieron y que al tener una incapacidad se dan cuenta que se metieron a un cajón que no les correspondía, que taparon una rampa, que no hay una rampa para acceder, que necesitaban el baño y se habían antes tal vez metido a un baño porque tenían la premura, se metieron. Entonces, sí sirve, pero sirve como también no a tan largo tiempo. Puede por ahí que lo viven, les pasa y por un tiempo pueden sensibilizarse, pero más adelante ya se les puede olvidar. Entonces, sí es necesario crear una educación sobre el tema para que realmente, como dicen, lo bien aprendido jamás se olvide. Entonces, realmente una educación incluyente para crear adultos incluyentes y que no tengamos todos estos comportamientos que después andamos teniendo en la calle. ¿Qué tan atrasados estamos en esta política incluyente? Por lo menos en Oaxaca. No, pues en Oaxaca falta mucho. Desafortunadamente falta mucho. Sí hay cosas que estén haciendo las dependencias, sí hay cosas, sí hay programas de asistencialismo, pero realmente faltan muchas cosas para lograr la inclusión. La inclusión está compuesta de muchos elementos, no es nada más una silla de ruedas, o sea, por decirlo, se le da una silla de ruedas, un bastón a una persona con discapacidad, pero pues al salir a la calle se enfrenta a que ni lo puede usar, o sea, ni transporte público accesible tenemos. Tenemos una cantidad de taxis en toda la ciudad, ninguno es accesible. Entonces, falta muchísimo. Esto no es de que porque tiene el símbolo internacional ya sea accesible o ya sea incluyente. Usar el símbolo es una gran responsabilidad porque quiere decir que estamos siendo incluyentes y en muchos casos no lo somos, solamente nada más por cumplir ponemos ese símbolo, pero realmente no nos está diciendo que seamos incluyentes. Y en el gobierno del estado, pues ha ido, sí hay avances, pero sí falta muchísimo todavía para decir que un gobierno sea incluyente. Y ya lo escuchó, a veces hasta estos espacios destinados para sus necesidades fisiológicas no los respetamos porque, como él dice, por la prisa o por el pretexto de tener esta urgencia, no respetamos estos espacios. Mire, esta semana pasó algo increíble ahí en Matías Romero, habitantes de la Agencia Municipal de Las Maravillas, se inconformaron en el Palacio Municipal, iban exigiendo la entrega de recursos municipales que les corresponde lógicamente y que el municipio no les ha entregado. También reclamaban la falta de obra pública, sin embargo, desde que llegaron ahí al Palacio Municipal, la protesta fue muy tensa, algunas personas advertían algunos incidentes de violencia porque veían la conducta de más de 300 gentes armadas de palos, machetes y piedras. Causaron desmanes en el Palacio Municipal, retuvieron algunas unidades policíacas, golpearon a los policías, dañaron estas patrullas y ahí se dio un cipi-sape entre los manifestantes y la policía. Vamos a ver este clip del instante en que estos hombres de la Agencia Municipal de Las Maravillas huyen con estas patrullas de la policía municipal. La Agencia Municipal de Las Maravillas ите a la IU. Laofbra increase ¡Suscríbete al canal! También algunos civiles resultaron heridos, aquí tenemos estos aspectos del instante en que se llevan precisamente esta patrulla, mire cómo quedaron dañadas las unidades policíacas, las apedrearon, estaban a punto de desprender las puertas de los vehículos. Mucha violencia durante esta manifestación en Matías Romero. No es la primera ocasión que los habitantes de la Agencia Municipal de las Maravillas se inconforman de esta manera en el municipio de Matías Romero. El año pasado hicieron prácticamente lo mismo, llegaron con una intensidad de violencia increíble, quemaron llantas, mobiliario, agredieron gente. No sabemos realmente quién es la persona que los está moviendo, quién es el que los asusa a tener esta conducta tan violenta, pero bueno, ya la Fiscalía de Oaxaca ha anunciado el inicio de una investigación con motivo de estos acontecimientos. Las lesiones a cuatro policías municipales, los daños al patrimonio municipal y por supuesto toda esta violencia que pues nada nos deja. Ojalá y quienes se expresan, quienes tienen toda la razón de inconformarse con conductas de autoridades de gobierno del nivel que sea, recapaciten un poco y hagan a un lado toda esta violencia. De verdad, necesitamos un Oaxaca tranquilo, un Oaxaca en paz y precisamente hablando de tranquilidad y de paz, los habitantes de San Martín Mexicapan, sabrá usted, este lunes que pasó, pues lincharon a un presunto ladrón, lo golpearon brutalmente, se enfrentaron a la policía, este hombre lastimado murió más tarde en el hospital de la Cruz Roja. También la Fiscalía anunció el inicio de una investigación por el delito de homicidio. Hoy la familia de este hombre está elevando la voz, está exigiendo que se investigue y que se haga justicia por el asesinato de esta persona. Dicen que él era un albañil, un hombre que salió a las cinco de la mañana de su domicilio. No saben qué es lo que estaba haciendo en la colonia Azucenas, ni saben por qué motivo lo detuvieron, lo exhibieron y lo golpearon. Lo que sí saben es de que dejó en la orfandad a dos niños, a otro pequeño que viene en camino. Su joven mujer expresa que sí, él se dio cuenta de quiénes fueron las personas que los golpearon, porque él era vecino de ellos, los identificó, pero por su grave estado no pudo revelar sus identidades. Hoy la viuda exige a las autoridades de la Fiscalía de Justicia realizar una investigación en la misma tonalidad. Se ha expresado su hermana, quien considera que estos actos de barbarie son injustificados. Y de verdad, no deberíamos detenerlos si la policía hiciera el trabajo que le corresponde. Todas estas expresiones de violencia que no se justifican tienen un origen. Y su origen está precisamente en la falta de seguridad pública, en la colusión muchas veces de policías con delincuentes y en la desatención a estas demandas de seguridad que tantas, tantas veces han expresado habitantes de varias colonias. Hay que darse una vuelta por las calles y ver estas enormes lonas en donde se lanzan advertencias de linchamiento a quien se sorprenda cometiendo robos o atracos. Esto es algo que está prevaleciendo en Oaxaca y todo porque no se cumple con esta tarea de la seguridad pública. Hacemos una pausa y regresamos.